Te juro que puedes confiar en mí. No voy a decir nada en tu contra. Eso ya lo veremos. ¿Te das cuenta? Esto es peor para ti. La policía me va a estar buscando. Claro que no. Nadie te está buscando. Nadie te quiere. Somos iguales. ¿Y mi familia? ¿Laura? ¿Iván? Tú los sacaste de tu vida. Tienes que aceptar las consecuencias. ¿No lo crees? No. Tienes que tragar. No se ha perdido nada. ¿Quieres agua? Eh, sí, gracias. ¿Me juras que vas a estar bien? ¿No quieres que me quede? No, no, sí, sí voy a estar bien. Este, mi mamá me pidió que me quedara acá por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, este, voy a estar aquí, pero muchas gracias. Igual, yo creo que tómate tu agua y vete a descansar. Uy, gracias por correrme. No, no, es, es tarde. Ay, sí. Tienes razón. Bye. Descansa. Adiós. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ya me había tardado, ¿no? Vamos a pasarla bien. Como aquí, ¿ya ves? Shhh, calladita. ¿Sí? Te mando mi ubicación. ¿Dónde está mi amiga? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Qué haces aquí? Vine a buscar a mi amiga. Ya hay un testimonio en tu contra y la policía viene para acá. ¿Dónde está mi amiga? Aquí no está. Puedes entrar a corroborar si quieres. No. 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 ¿A dónde vas? No, no. No, no, no. Suéltame, suéltame. ¡No, no, no! No sé nada. No, por favor. Lía. Vámonos. Se va a escapar. Lláganme, Lía. Lía. Ya vámonos. Apúrate, Lía. Gracias por salvarme y perdón por todo lo que te he hecho pasar. Ey, como dice el dicho, los amigos hieren con verdades para no destruirse con mentiras. En verdad, perdóname. Debe escucharte y ser más sensible como tú. Eres mi única amiga. No, sí, siempre nos tenemos la una a la otra y aunque tengamos nuestras diferencias, somos muy parecidas. Te quiero. Te quiero mucho. Y a ti. Lau, la gente está enojadísimo contigo porque te pusiste en riesgo. Bueno, pero por eso te mandé mi ubicación, porque sabía que ibas a venir. Es que me va a matar, es mi mamá, pero pues tenía que hacerlo, ¿no? Lo bueno es que están bien y ese desgraciado va a pagar por todo lo que ha hecho. Sí, sí. Tranquilo, llévenselo, llévenselo. ¿Están bien? Sí. ¿Necesitan alguna ambulancia? No, no, estamos bien, gracias. Sí. Van a tener que ir a declarar. Sí, está bien. Sí, lo haremos. Es una gran responsabilidad y ante todo quería preguntarte si quieres adoptar a este gatito. Ay, sí, está precioso, claro que quiero, pero ¿estás segura que ya cambiaron las cosas, mamá? Pero si ya hasta novio tienes, ¿por qué me pides permiso? Mientras tú te hagas cargo, no hay ningún problema. ¿Te rifaste, hermanita? ¿Soy tu fan? No, lo hicimos todos en equipo. La verdad es que el testimonio de las otras chavas en contra de Santiago ayudaron, pero fue tu declaración, Lía, la que hizo la diferencia. Pues sí, tenía que hacerlo para que ese desgraciado por fin estuviera donde siempre tuvo que estar. En la cárcel. Sí, gracias a mí. Bueno, ahora vamos a festejar la adopción de este gatito tan hermoso, ¿les parece? Y la amistad, y la amistad también. Porque como dice el dicho, los amigos hieren con verdades para no destruirse con mentiras. Exacto. Oigan, pero yo digo que también hay que festejar el amor. ¡Sí, sí! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Qué rica, familia! Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.